Estoy muy harta de pagar impuestos para que a mí no se me devuelva absolutamente nada y tenemos años y años en lo mismo. Tengo que pagar la educación de mi hija carísima, tengo que tener un seguro médico, una clínica, tengo que tener un bendito inversor porque la luz se va. Las calles un desastre, no hay seguridad, no están matando en la calle. Entonces tenemos que asumir la seguridad, tenemos que asumir la energía eléctrica, tenemos que asumir la salud y tenemos que asumir la educación porque todo es un tollo y es un disparate y uno tiene que cada vez le están cortando más del cheque y más del cheque. Y ustedes quieren que uno sea digno y que uno sea pobre también, empujando a la sociedad a que haga lo mal hecho, a que venda a que las mujeres se protejan, a que delincan. Eso es lo que está pasando, de verdad. Yo particularmente, yo estoy cansada de pagar un bendito impuesto a un país que no me devuelva absolutamente nada, ni le garantiza nada a mi hija, ni físicamente, ni de educación, ni de nada. Yo estoy muy cansada y honestamente yo estoy loca por...